Decíamos ayer que íbamos a tener que hablar un día de esto de la formación de los tornados y todo eso de momento y les vamos a hablar un poquitín muy por encima de lo que es la dana alguien o alguno dirá si esa era la mala de la serie v la de los lagartas no esa era de ya nada parecido pero no dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos es decir viene a ser como una borrasca es una borrasca pero que no llega a tocar el suelo por decirlo de alguna manera es decir si vemos los mapas en superficie lo cierto es que no deja señal prácticamente prácticamente ninguna se generan en un entorno de altas presiones y consiste en un embolsamiento de aire frío pero insistimos en niveles altos recordarán que le hemos hablado en algunas ocasiones de esa corriente de chorro que en algunos momentos se ondula muchísimo quizá una manera buena de hacer un símil sería imagínense ustedes que esa corriente de chorro que se ondula se llega a ondular tanto que es como si le saliera una hernia de aire frío si esa hernia se estrangula totalmente queda una bolsa de aire frío separada de la circulación general de esa corriente de chorro insistimos eso en superficie no es visible tenemos una zona de aire muy muy frío muy muy frío que como decimos en superficie incluso en los mapas de isobaras en superficie no es visible de hecho antiguamente pues había predicciones del tiempo muy buenas y de golpe y por razón pues te caía en dos días pues literalmente cientos de litros de agua por metro cuadrado es decir pues cómo es posible es claro es que el tema de la predicción del tiempo ha mejorado muchísimo en los últimos años y ya no se miran sólo los mapas de superficie se mira toda toda la serie y entonces ya el cielo se tiene mucho más controlado no pero antes la verdad que las danas podían ser catastróficas posiblemente como danas no la recuerden ustedes pero si le hablamos de gotas frías seguro que sí bueno digamos que el fenómeno de la gota fría el nombre no era el más adecuado pero bueno cuando hablamos de danas hablamos de lo que antes se llamaban gotas frías depresiones aisladas en niveles altos el sistema general es que como lo hemos dicho en alguna ocasión el sol no calienta el aire el sol calienta la tierra y en la tierra la que calienta el aire en contacto en contacto con ella bueno pues imagínense ustedes que en un momento de calor como el que tenemos ahora más o menos calor en el que el sol está calentando mucho pues nos encontramos una masa de aire más o menos húmeda más o menos húmeda que se calienta y se sube lo normal lo normal es que ese aire conforme va subiendo se vaya enfriando y entonces precipita la humedad que tenga pero ahora imagínense ustedes que ese aire conforme va subiendo se encuentra de golpe y por razón con una masa de aire muy frío con lo cual precipita muy de golpe en forma de lluvias torrenciales o incluso de granizo eso es el fenómeno del que estamos hablando ¿a qué viene? bueno pues viene a que aislado de esa circulación general pues tenemos una dana que recordarán ustedes que hablábamos de esa zona de inestabilidad que estaba entre el norte de África y la zona de Huelva en el suroeste bueno pues el último día se ha ido desplazando por el norte de África y la tenemos entre el norte de África y la zona del sureste va a afectar a toda la zona de Almería pero sobre todo de Murcia la cuenca del Segura y del Júcar puede caer mucha agua la parte buena es que es precisamente la zona en la que todas las lluvias que hemos tenido durante el invierno prácticamente no habían tocado es decir la cuenca del Segura estaba en una situación catastrófica en cuanto a sequía con los pantanos a menos del 20% la buena noticia es que va a afectar sobre todo ahí la mala noticia que desde luego no es la mejor manera de caer lluvia porque puede caer en pocas horas lo que tendría que haber caído en muchos días no es buena ¿por qué? pues porque en una zona predominantemente agrícola los aguaceros lo que hacen es arrastrar la tierra de labor, el suelo fértil aparte de las crecidas de los ríos y de las inundaciones subsiguientes a nosotros nos va a pillar el refilón como vamos a ver luego en esos mapas de precipitaciones vamos a ver como de alguna manera el aura se va a ir notando por nuestra zona esto del aura posiblemente los que no estén relacionados con el tema digan aura, ala, como los santos ese halo de santidad que tiene la gente que tenga jaqueca y migraña cuando he nombrado aura seguro que saben perfectamente a lo que nos referimos para los que no lo sepan de verdad me alegro un montón que no sepan a lo que nos referimos cuando hablamos del aura de las migrañas pero son esa sensación como de tener la piel levantar el pelo erizado que precede a la tormenta aunque de otro tipo lo hemos dicho más de una ocasión nadie que no haya tenido nunca una jaqueca o una migraña puede hacerse a la idea de lo discapacitante que pueden llegar a ser por lo que respecta a las últimas horas pues como ven ustedes hemos tenido un día en el que se han ido viendo nubes que se han ido dispersando comentaba alguien que bueno una buena pista quizás para el tema de si hace mucho frío en altura es el tema de las estelas de los aviones cuando un avión pasa deja una estela de vapor de agua vamos a no meternos en lo que son las estelas químicas y tal me lo apunto también algún día hablaremos de ello si esa estela permanece durante mucho tiempo es porque allí arriba hace mucho frío lo normal es que pasen en pocos minutos desaparezca la estela si permanece es porque hace bastante más frío de lo que es de lo que es habitual y alguna estela parece verse de ese tipo precisamente como ven ustedes en los entrecruzados y tal parece verse insistimos como ven ha sido un día en el que ha habido ha habido nubes ha habido claros sobre todo sobre todo hemos tenido nubes de tipo medio en un momento determinado parece que está muy nublado pero no son nubes de lluvia ciertamente pero en algún momento puede caer un poquito agua cero que básicamente es barro eso no se lo tengo que explicar a cualquier persona que tenga coche y lo tenga aparcado en la calle como le decíamos ayer ese ese viento que está viniendo procedente del sur y que está trayendo mucho polvo en suspensión de la zona del Sahara aquí tenemos esas zonas de bajas presiones como decíamos como ven posibilidad de tormentas en toda nuestra zona la Tana tiene además el tema de que se mueve relativamente poco está aislada de la circulación general como decimos es esa especie de hernia que se ha quedado ahí como flotando y en las próximas horas vamos a tener precisamente esa situación porque como vemos en nuestra zona prácticamente va a haber precipitaciones de tipo general digamos no van a ser días de está lloviendo mucho va a ser días de nubes que en un momento determinado puede caer cuatro gotas que parezcan 40 eso sí por el tamaño y por la fuerza puede estar 5 o 10 minutos lloviendo o 20 o una hora y se vuelve a quedar perfectamente despejado pero como ven lo que sí es cierto es que van apareciendo esa zona de lluvias bastante más potente que va a afectar como decimos al sureste de la península ibérica bien ¿tiene eso algo que ver con las precipitaciones que decíamos que íbamos a tener el fin de semana? no es esta otra zona de precipitaciones en la que se va a ir acercando como decíamos de momento de momento para el miércoles como ven ustedes muy pocas posibilidades de precipitación seguimos la dinámica de los días anteriores y como ven para el jueves pues tenemos esa aura digamos con precipitaciones centradas en esa zona de momento por lo que respecta a nosotros vamos a seguir con un tiempo aproximadamente similar las temperaturas sin cambios unas máximas en torno a los 25 grados unas mínimas en torno a los 15 nubes de evolución es decir en un momento determinado hay más posibilidad de que llueva por la tarde que lo haga por la mañana las precipitaciones pueden ir acompañadas por tormentas y ser localmente moderadas es decir en un momento puede caer la lluvia desde la esperada pueden ser aguaceros más o menos fuertes y muy posiblemente acompañados de barro los niveles de polen pues como decíamos seguimos con los de ortigas altos plátano de sombra bajando con tendencia a desaparecer y en niveles ya bajos pero destacables los de gramíneas y las carcíferas o sea encina robles arcornoques etc pues lo que decimos estaremos pendientes de esa dana que va a afectar al sureste y comentarles que si sienten sienten síntomas de alergia es decir picor en los ojos alguna dificultad a respirar estornudos moqueo en la nariz no sirve eso del si yo no he sido nunca alérgico la alergia puede aparecer de un año a otro no duden en consultar con su médico por mi parte nada más si les apetece y no tienen nada mejor que hacer podemos vernos mañana a la misma hora hasta ese momento sean felices y no me sean infieles